Podría estar hablando de muchos proyectos que han estado guardados en un cajón, paralizados. Nosotros los socialistas nos comprometemos que los vamos a rescatar de ese cajón, lo vamos a poner al servicio de los ciudadanos para nuestra mayor asignatura, como tú bien dices, Irene, que es crear empleo, se pueda llevar a cabo. Y para eso, tú como presidenta de la Diputación, todos los alcaldes y alcaldesas como Patricia, y sobre todo nuestra presidenta de la Junta de Andalucía, que hace un esfuerzo titánico, como ya ha hecho con aportación de 340 millones de euros en estos cuatro años para un plan de los propios recursos de la Junta de Andalucía, poner en valor desde el Gobierno de España nuestra provincia, que es una gran provincia, que tiene potencialidad, que tiene recursos, pero que le falla solamente un Gobierno que se preocupe y ese Gobierno tiene que ser únicamente capaz de llevarse a cabo con Pedro Sánchez.